Hola amigos del mundo, soy Carmen, vuestra corresponsal. Hoy os voy a hablar de las fiestas del Pilar. ¿A que no sabéis qué es eso? ¿Me equivoco? Pues hoy os lo voy a contar. Lo primero que os voy a explicar es que en el Pilar está Nuestra Señora del Pilar, la Virgen.